Padre Pedro, en Mateo 7, versículo 6, dice No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué quiere decirnos el Señor con esta enseñanza? José. José, tal parece como que el Señor nos está dando una enseñanza muy pobre. Es decir, ¿cómo es eso posible? Si Jesucristo lo que quiere es que todo el mundo se salve y que a través de la fe en Jesús, el mundo un día doble rodillas al nombre de Cristo Jesús y le proclame, Señor, nuestra fe es una fe proselitista. Es decir, el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20, ¿qué es lo que le dice a sus discípulos? Pues vayan a todo el mundo, vayan, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y sin embargo aquí parece como que Jesús le está diciendo, no compartan la fe con estas personas. Y Jesús los llama perros. Si ustedes se acuerdan del pasaje de la Serofenicia, cuando esta mujer, que era pagana, era mujer que no conocía al único verdadero Dios, va donde Jesús pidiéndole, suplicándole, que sana a su hija. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Jesús le dice que Él no ha venido para cuidar a los que no son del grupo de los predilectos de Dios, es decir, del pueblo de Dios. Y les dice perros a ellos también. ¿Por qué? Porque era la palabra que usaban los judíos al referirse a los gentiles o a los paganos. Jesús está usando la misma palabra. Pero en el caso de la Serofenicia, lo que Jesús está tratando es de probar la fe de aquella mujer que le dice, cuando Jesús le comenta que Él no ha venido para darle comida a los perros, es decir, para alimentar la espiritualidad de los perros. ¿Qué es lo que dice ella? Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Qué maravilla! Y el Señor se sorprende de la fe de esta mujer. En este caso, bueno, quiero terminar, como resultado de lo que esta mujer hace, pues la hija queda sana, la hija queda sana, la fe mueve montañas, hermanos. En el caso este, pues lo que Jesús le está diciendo es que tenga mucho cuidado de no sacrificar la fe, porque muchas veces tenemos la tendencia, hermanos, de sacrificar la fe. Yo he visto muchos casos en que una persona viene y dice, padre, tengo tal pecado, estoy envuelto en tal tipo de situación, y hay personas que hasta excusan sus pecados diciendo, pero Dios me hizo así, Dios me hizo así. Y hay gente que dice, sí, mijito, está bien, Dios es amor y Dios perdona, y Dios comprende, y Dios acepta. Sí, Dios es amor, y Dios comprende, y Dios acepta, y Dios perdona, pero Dios no quiere que nos quedemos en el pecado hundido, Dios no quiere que nos quedemos aplastados, sin esperanza, Dios quiere que experimentemos liberación total y completa, porque Dios quiere que tú seas completamente feliz, y la única forma en que tú y yo vamos a ser total y completamente felices, es estando unidos a Él. No envueltos en el pecado, no en el suelo vencido, derrotado, sin esperanza, pero viéndose a la presencia de Cristo Jesús, que lo transforma a todos, que lo libera a todos, que lo puede a todos. Más tarde, lo que se interpreta en la iglesia primitiva de lo que acaba de decir Jesús, es en referencia a la Eucaristía. Es decir, no denle Eucaristía a cualquier persona, no denle Eucaristía a las personas que están en pecado mortal, no denle Eucaristía a aquellos que no saben lo que están recibiendo, no den la Eucaristía a cualquiera, no den sus joyas a cualquier persona que la pida. Y tanto así, que en el Didagé, en el número 41, nos dice esta catequesis de los apóstoles, lo siguiente, dice, que ninguno coma o beba de la Eucaristía, excepto esos que han sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, ya que el mismo Señor dijo, no den lo que es santo a los perros. ¡Gracias!